Alerta urgente. Acusaciones de intento de lastimar a Putin por parte de Ucrania causan conmoción en Rusia. El Kremlin ha acusado a Ucrania de intentar acabar con la vida del presidente ruso, Vladimir Putin, en un supuesto intento con drones que fue frustrado por las fuerzas militares y de seguridad rusas. Las autoridades rusas han tachado el incidente de acto intimidatorio y han advertido que se reserva el derecho de tomar medidas de represalia. A pesar de que Ucrania ha negado cualquier implicación en el presunto ataque, el suceso ha causado conmoción en Rusia y ha llevado al alcalde de Moscú a prohibir los vuelos no autorizados de drones sobre la capital rusa. El incidente ocurrió justo antes del día de la victoria que Rusia celebra el 9 de mayo, lo que ha llevado al Kremlin a considerarlo como un atentado deliberado contra la vida de Putin y un intento de opacar la celebración. Afortunadamente, Putin no se encontraba en el Kremlin en ese momento y se encontraba trabajando desde la residencia de Novo Gariogo. Las fuerzas rusas han inutilizado los drones antes de que pudieran causar daños materiales o víctimas. El suceso ha dejado al mundo en alerta ante la posibilidad de una escalada en las tensiones entre Rusia y Ucrania, quienes han mantenido conflictos políticos y militares en los últimos años. En un comunicado, el alcalde Sergei Sovyanin declaró que se prohibirían los vuelos de drones a menos que se obtuviera un permiso especial de las autoridades gubernamentales. Añadió que la prohibición tenía por objeto impedir los vuelos no autorizados de drones que pudieran obstruir la labor de las fuerzas del orden. Las posibles consecuencias de este incidente podrían ser. 1. Aumento de la tensión entre Rusia y Ucrania. El hecho de que Rusia haya acusado a Ucrania de intentar atentar contra la vida de Putin podría llevar a un aumento de la tensión entre ambos países, lo que podría tener consecuencias políticas y militares. 2. Posible represalia por parte de Rusia. La advertencia del Kremlin de tomar medidas de represalia podría llevar a una respuesta agresiva por parte de Rusia, lo que podría aumentar aún más la tensión entre ambos países. 3. Mayor control sobre los drones. La prohibición de los vuelos no autorizados de drones por parte del alcalde de Moscú podría llevar a un mayor control sobre el uso de los drones en Rusia, lo que podría tener implicaciones para el uso civil y militar de esta tecnología. 4. Aumento de la seguridad en Rusia. El incidente podría llevar a un aumento de la seguridad en Rusia, especialmente durante eventos importantes como el Día de la Victoria, lo que podría tener un impacto en la vida diaria de las personas. 5. Cambios en la política internacional. El incidente podría tener implicaciones en la política internacional, especialmente en las relaciones entre Rusia y otros países, lo que podría llevar a cambios en la diplomacia y las alianzas políticas. 6. En cuanto a las posibles reacciones, podríamos mencionar. 7. Protestas en Ucrania. Si las acusaciones del Kremlin son falsas, es posible que se produzcan protestas en Ucrania para exigir que se aclare la situación y se desmientan las acusaciones. 2. Preocupación por parte de la comunidad internacional. El incidente podría causar preocupación en la comunidad internacional, especialmente si se considera que podría haber una escalada en la tensión entre Rusia y Ucrania. 3. Apoyo a Rusia. Si las acusaciones son ciertas, es posible que haya un aumento del apoyo a Rusia por parte de algunos sectores de la población, lo que podría tener implicaciones políticas en Rusia y otros países. 4. Condena internacional. Si se considera que el incidente es una provocación por parte de Rusia, es posible que haya una condena internacional de los líderes políticos y otros actores internacionales. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.